Barrio, centro, localidades, vos sabés que esto es casi nuestra historia. Nos interesa lo que nos dice el vecino. La historia de ese vecino es lo que nos nutre para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hoy estamos con una parte de nuestro grupo, la doctora Brindo que me acompaña junto con Andrés Pérez Morelli encabezando la lista de concejales, también Gastón como concejal, la gloriosa Betty, Telma Indar y Aldo Pelé Bartolino, uno de los grandes jugadores de salto y hoy político. Y Andrés Omar Mangini que va lógicamente encabezando la lista de consejeros escolares. Bueno, nada más, escuchamos muchas cosas del vecino. Escuchamos la situación del partido de salto y escuchamos la situación de la gran incertidumbre a nivel nacional y provincial. Gran incertidumbre a nivel nacional y provincial. Y eso es lo que nos convence más día a día de que la resolución interna que tuvo, la sabiduría que tuvo, el adherente, el simpatizante, el afiliado del CAS, de decir, vamos por nuestro pueblo, vamos a una boleta local, vamos para que la gente con su sabiduría elija quién va a salvar la República. Bueno, señores, es responsabilidad de ustedes decir, voy a votar por esta lista nacional y provincial, pero en salto la vecinal, la cortita, la del CAS. Así que gracias, Canal, gracias por esto, que nos hacen de vernos caminar la calle. Y bueno, alguno más quiere hablar, ¿viste? Mirá, yo te voy a decir una cosa, vos sabés que yo hace años que estoy con el CAS, pero tengo una tristeza tan grande de ver el pueblo como está, la verdad que no recorriéndolo como lo recorro, no pensé que estaba así. Acá nos faltan las calles, las obras que prometieron, ver los empleados con estos fríos lloviendo, levantando la basura sin nada, pero ¿cómo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los impuestos nuestros? Claro, los remiseros me cuentan a mí que yo tomo remise todos los días, que no se puede andar por los barrios porque rompen los vehículos, las calles mugrientas, las aguas corriendo por las calles con basura. Estamos hace un año que está el gobierno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Dónde están? La plata que se ha pagado acá, las obras, ¿dónde están? ¿Dónde están el arreglo de calle? Escuchame, yo sigo a los cinco cuadras de la plaza sin tener una cloaca, pero ¿dónde estamos? Eso tenemos que ver. Por eso vamos a pelear por el vecino, porque el vecino nos pone las quejas en las calles, día a día, donde vos vas, donde vas a comer, donde compras algo, te dicen, ¿y qué pasa con esto? ¿y qué es lo que hacen? ¿y cómo está el gobierno? Cada vez estamos peor. Entonces tenemos que buscar una solución, vamos a pelear por el vecino. Escuchame, no entiendo, no entiendo dónde está la cabeza de ciertos políticos que no se preocupan primero por el pueblo y después por las otras cosas, porque nosotros tenemos que mirar por nuestro pueblo, que es donde caminamos día a día. La vereda, el colmo, la vereda, los árboles rotos, no sé, no entiendo. Yo quisiera que alguien saliera y diga esa explicación, ¿a dónde va a parar los millones de pesos que entran acá de impuestos? Porque nosotros sabemos muy bien cuánta plata entra. Eso es el único dolor que tengo. Esto está peor que cuando yo tenía 17 años y ahora tengo muchos años más. Bueno, yo les quiero pedir a todos los jóvenes y a toda la gente que se acerque, que participe, que participe en política porque los jóvenes nos tenemos que animar. Tenemos que luchar, luchar por nuestros derechos, en este caso nosotros luchamos por toda la gente de Salto, pero que se animen, que se animen y que nos acompañen. Y que el que quiera traer una propuesta, estamos todos los lunes a las 20 horas en Suipacha 28, que son las instalaciones del CAS. Vengan, acérquense. En mi caso, bueno, yo voy a trabajar más que nada en el área de salud, pero apoyando a cada uno de todos los proyectos de mis compañeros, tanto en lo deportivo como en lo que es las tasas, en el medio ambiente, en los temas que cada uno, digamos, es más genuino. Así que acompáñennos. Sí, yo le quería comentar al vecino cómo es el sistema para el instructivo para votar por el CAS. Se puede votar o la boletita, únicamente el cuerpo local, se mete sola en el sobre, o también se puede hacer el famoso corte de boleta que se corta de la lista larga que viene, se corta el cuerpo local y se pone la cortita, la lista del CAS. Esa es la manera de acompañar con su voto a nuestra lista local, que es lo que más nos interesa, como decimos, que es el pueblo y es la gente. Perfecto. Bueno, los dejamos que sigan recorriendo. Te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo. Y realmente, por un lado, estamos felices por esta lista de gente, de gente de trabajo, de gente con los peces en la tierra, de gente que puso el alma para hoy decir, vengo a introducirme en la política. Pero por otro, caminamos la calle y notamos desde lo nacional, pero lo provincial y lo municipal, un grado de decepción, un grado de escepticismo, un grado de apatía. Ahora, realmente la gente hoy le preguntamos qué va a votar y realmente ni sabe, hasta mucha gente, será problema de información, no sabe ni que hay elecciones. Algo está pasando con este tema de primarias abiertas y obligatorias o el sistema está fallando. Creo que me parece que... Me parece que después de esto, me parece que viene un planteo de replanteo. Si realmente esto tiene alguna utilidad o no. Fíjate que prácticamente el 90% de los partidos no tienen primarias. Algo está marcando. Algo está marcando.